hola amigos bienvenidos a mi canal quiero compartirles cómo podemos hacer una prensa para doblar metal o para retirar o instalar baleros acompáñenme y les voy a ir mostrando paso a paso cómo la vamos a ir formando estas son las piezas que vamos a utilizar este es un si chano de cuatro pulgadas voy a utilizar cuatro piezas de 24 pulgadas aquí tengo dos resortes de 8 pulgadas tengo unos tornillos con ojo voy a ocupar dos una tuerca grande aquí ya la tengo cortada a la mitad ahorita les voy a explicar cómo la voy a armar es una tuerca grande dos pedacitos de solera esto ya los tenía ahí y tienen hoyos ya listos dos ángulos de dos pulgadas son de 10 pulgadas de largo y por supuesto el gato invertido ahí en la descripción del vídeo les voy a dejar cómo invertir un gato hidráulico voy a utilizar este es un tornillo con cabeza de plástico lo primero que tenemos que hacer es empezar a acomodar nuestro sí chanel para armar aquí ya tengo el cuadro armado ya no más lo voy a puntear y lo voy a soldar bien yo y y Aquí ya terminamos de soldar el marco como pueden ver así nos queda la soldadura el siguiente paso va a ser hacerle unos hoyos a los ángulos dos hoyos por cada ángulo en un solo lado igualmente a este ya una vez con nuestros ángulos perforados voy a ponerlo aquí al centro tiene que quedar al centro uno de cada lado aquí ya tengo el ángulo instalado y también está soldado igual el de aquel lado ya llegamos al punto donde les voy a explicar cómo vamos a instalar esta tuerca esta es una tuerca tiene rosca es una tuerca cualquiera solo lo que me asegure de que el diámetro de adentro fuera justo el que queda aquí para que esta rosca suba y baje así vamos a colocar esta tuerca y estas otras dos piezas que también ya tengo cortadas voy a instalar una de cada lado una de este lado justo donde está la tuerca cortada y voy a usar la otra para el otro lado también pero antes de empezar a soldar tenemos que asegurarnos de que no le vaya a caer ni una chispa a esto porque nos dañaría nuestro pistón y tampoco aquí en la rosca lo voy a cubrir con cinta de papel aquí donde vamos a colocar la tuerca le vamos a dar más vueltas para que así mismo nos dé el espacio que requerimos para que no se atoren cuando sube y baja el tornillo listo así va a quedar nuestra tuerca déjenme soldarla y ahorita regreso aquí ya tengo la tuerca soldada sube y baja fácil el siguiente paso va a ser sacar el centro y instalar nuestro gato para instalar para instalar nuestro gato tenemos que centrar el pistón no la base al centro de nuestro si chana y al centro de la distancia que tenemos aquí dentro dentro aquí ya marqué al puro centro donde va a quedar el gato también ya marqué los puntos donde va a quedar el tornillo con el ojo para sujetar nuestros resortes de cada lado voy a poner tantito aceite para que sea más fácil ya sea nuestro agujero vamos a ver ¡Suscríbete! Estos agujeros quedaron centrados a nuestro C-Channel, nuestro C-Channel es de 4 pulgadas, le dimos 2 pulgadas hacia el centro y de este lado le di 3 pulgadas. Para que nuestro resorte quede un poco así en ángulo, pero nuestro barra tiene 3 hoyos, tenemos la opción de mover nuestro resorte. Voy a colocar el resorte en el agujero del medio. Aquí ya tengo los dos resortes instalados, pero son los únicos que encontré y me quedaron un poquito largos. Voy a tener que levantarlo con otro C-Channel, otro pedacito de C-Channel y ahí voy a colocar el gato. Aquí ya le puse la placa y se la soldé, también ya centré el gato, otra vez lo tuve que centrar de ambos lados. Para sostenerlo solo voy a usar un tornillo de estos, voy a poner uno aquí en este lado y otro de este otro lado, va a ser suficiente para que no se esté moviendo. Ahorita voy a agujerar y lo voy a presentar y lo voy a amarrar para atrás para hacer la prueba. Ahorita voy a hacer la prueba. Y ahorita ya instalé el gato, lo atornillé. Y le puse sus resortes para atrás. Ahora lo que sigue es este tornillo para no tener que estar usando todo el tiempo el tubo. Voy a soldarle este aquí. Para abrirlo y cerrarlo. Aquí ya quedó nuestro tornillo con nuestra agarradera. Listo. Y algo siguiente. Va a ser pintarlo y se lo voy a mostrar ya pintado y vamos a hacer una prueba. Más con otra clase de metal. Como pueden ver este si lo dobla. Aquí ya tengo la prensa después de haberla pintado. Aquí tengo estos bloques de metal también pintados que me van a servir. Aquí está el gato instalado. Aquí tengo también el tubo. Este es el que voy a utilizar con el gato. Como pueden ver le puse un tornillo de palomita a cada lado. Con un pedazo de plástico. Para cuando necesitemos alzarlo y no se nos pierda. Esa es la manera que se me ocurrió mantenerlo seguro y junto con la prensa. Para retirarlo nomás aflojamos la palomita y hacemos el plástico a un lado. Igual en este otro lado. Y ya tenemos nuestro tubo. Para usarlo en el gato. Lo dejé de 18 pulgadas. Así es como quedó el producto ya terminado. Voy a hacer unas pruebas para mostrarles que sí está trabajando. Y ya tenemos nuestro tubo. Y ya tenemos nuestro tubo. Hola amigos. Hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó no olvides suscribirte a mi canal. Dejarme un me gusta. Deja tu comentario. Compártelo con tus amigos. No olvides seguirme en mi página de Facebook. Mountain Eagle Channel. Nos vemos en el próximo video. Gracias.